aquí lo que estamos trabajando bueno aquí tenemos unas muestras voy a mostrar aquí para la cámara estas son unas muestras de análisis troncal esto es pinos de boniano pinos michoacana y con esto nosotros lo que hacemos es que vemos cómo se comporta el flujo de savia para saber cuánta agua está consumiendo una planta en este caso los pinos o también pueden ser los aguacates o los fresnos nosotros utilizamos este tipo de sensores estos son los sensores que nosotros construimos aquí en el laboratorio de ecuidrología y suelos es un sensor de flujo de savia tipo tdp este sensor emite un pulso de calor y ese pulso de calor es arrastrado nosotros insertamos estos sensores en el tronco del árbol aquí tenemos un tronco del árbol si pero bueno lo insertamos en un tronco de árbol vivo este lo tenemos aquí los insertamos dentro en el tronco del árbol y el flujo de savia la savia que es el agua que está dentro del tronco arrastra esta pluma de calor y esto nos permite cuantificar la cantidad de agua que está fluyendo al interior nosotros podemos saber entonces en un árbol chico en un árbol deano mediano un árbol grande cuánta agua está fluyendo el interior del tallo y con esto saber cuánta agua consume un árbol además hemos estado trabajando los últimos tres años y hemos logrado desarrollar esto esto es un sistema electrónico que nos permite simplificar la toma de datos utilizábamos registradores de datos muy eficientes pero también muy costosos y este es un desarrollo que hicimos un desarrollo electrónico que hicimos aquí en el instituto que nos permite tomar 16 muestras o sea poder medir hasta 16 árboles con un abaratamiento del costo más o menos con el 10% del costo del instrumental que nosotros estábamos comprando con esto podemos medir 20 o 30 veces más entonces esto nos va a permitir en el futuro cercano como uno de los estudiantes de posgrado que está trabajando en su proyecto doctoral nos va a permitir cuantificar los flujos de savia y poder saber la ciencia cierta cuánta agua consumen los árboles de diferentes especies en los bosques o incluso en las huertas y eso nos va a permitir hacer propuestas para el manejo del consumo hídrico y la sustentabilidad en este caso lo que estamos trabajando nosotros que es el